Hoy en esta apertura que tenemos al diálogo, poder escuchar nuevamente sus planteamientos y encontrar una solución a este conflicto que está quejando y perjudicando al sector de importadores, exportadores, en realidad a toda la población. ¿Viceministra, hay alguna posibilidad de que se revisen las tablas, la observación que tenía la toma de transporte? Bueno, ellos han observado dos aspectos puntuales. Primero, lo que se podría considerar como fabricación nacional. Entiendo que algunos medios ya han hecho algunos reportajes al respecto y, bueno, que se tienen algunos datos interesantes. Nosotros hemos manifestado ya desde la semana pasada que estamos de acuerdo en analizar ese tema de lo que podría considerarse un componente nacional. Otro de los aspectos que ellos han observado puntualmente es el tema de toda aquella remolques y semiremolques que tuviese ya un antecedente de importación legal, es decir, tuviese documentación. La ley 133 es bastante clara en este aspecto y establece un proceso de regularización para todos aquellos indocumentados. Entonces, considero que es importante analizar qué documentos respaldan esta importación legal, cuál es la situación legal de los remolques y semiremolques. Y, bueno, en función a eso, pues nosotros estaríamos prestos a escuchar al sector en esos dos aspectos que han sido observados por ellos. Bueno, estamos esperando los planteamientos del sector, pues todo diálogo es abierto, ¿no es cierto? Y las partes en un diálogo pueden expresar todas sus opiniones, pueden expresar todos sus planteamientos, estamos prestos a escucharlos.